¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo virtual para ustedes. Aquí estamos con la bendición de Dios para aprender más e inspirarnos en el poderoso arte y ciencia de la oración. Jesús enseñó que podemos dirigirnos a Dios como a nuestro Padre Celestial. Dijo que puedes orar en lo privado, en lo más íntimo, que Él te va a recompensar ante los demás. Eso te dice que Dios es generoso, altamente generoso. Jesús también dijo que podemos juntarnos con nuestros amigos y pedir, ponernos de acuerdo para pedir y entonces le será concedido. Todas estas son promesas que podemos usar con fe y aferrarnos para orar. Dios está empeñado en recompensar nuestra fe, pues Él es galardonador de los que le buscan, los que le buscan con corazones sinceros y fervorosos. Desde luego, todos podemos pasar a través de crisis y situaciones difíciles en la vida, e inclusive la muerte. Pero aún así, nuestra confianza se purifica, nuestra fe acrecienta, porque Dios es fiel, no nos dejará ni nos desamparará. Hoy hablaremos con una profesional que a través de la oración supo darle sentido trascendente a las experiencias más duras de la vida, como la muerte de una mamá, como accidentes en la familia. Nadie está preparado para esto. Dios, sin embargo, es fiel y no te dejará ni te desamparará. Quédate con nosotros para que aprendamos juntos del Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. ¿Qué es lo peor que puede pasarnos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Piensa por un momento. Quizás puedas pensar, sí, ya sé, es la muerte. Sí, pero la muerte sin Dios y sin esperanza. Eso es lo peor que puede pasarnos. Pues el Dios de lo imposible es perfectamente capaz de cumplir su palabra que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La promesa sigue en pie para nosotros. Hoy hablaremos con nuestra invitada sobre esto, con Mari Tolentino. Gracias, Mari, por aceptar la invitación. Mari, cuéntanos algo acerca de tu concepto de la oración. ¿Cómo es tu concepto de la oración? Pero antes de eso, cuéntanos algo de ti para que nos familiaricemos, todos nos familiaricemos contigo. Hola, buenas noches. Mi nombre, como ya lo dijo el pastor, es Mari Tolentino Hernández. Yo nací en un pueblo del estado de Puebla, se llama la Mesa de Metlaltoyuca, Puebla. Mi familia está integrada por siete hermanos, somos siete hermanos. Yo soy la quinta de esos siete, la única mujer. Y pues claro, mi mamá y mi papá, ¿verdad? En ese entonces. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería. Mi mamá siempre creyó en la educación adventista. Y a pesar de las adversidades que vivíamos, pues ella nos mandó a escuelas cristianas cuando ella pudo. Algo, un dato muy curioso de mi familia, es que mi mamá era muy astuta. Le decía yo, tú eres muy astuta, más que cualquier cosa. Mi papá, pues no estudió una carrera, ni siquiera fue al primer año de primaria. Sin embargo, la astuta de mi mamá le enseñó a leer y a escribir por medio de la Biblia. Y ella hizo eso porque mi papá no quería estar en la iglesia adventista, no quería aceptar el evangelio. De hecho, mi mamá se bautizó a escondidas. Así que mi mamá dijo, ah, ¿quieres aprender a leer? Bueno, mira, este libro. Y le empezó a enseñar primeramente las vocales, luego el abecedario. Y pues así mi papá empezó a estudiar la Biblia. Amén, amén. Así que tú aprendiste a orar por tu mamá. Mi mamá, mi mamá siempre nos inculcó el temor hacia Dios y siempre nos decía una frase. Y hasta la fecha la recuerdo cada vez que a mí me piden participar en algo. Yo recuerdo la frase que mi madre me decía y ella siempre me decía, con Dios no se juega. Y entonces decía, si vas a aceptar algo, lo vas a terminar, pero con Dios no se juega. Y desde entonces yo aprendí a respetar a Dios, a amar a Dios y a dirigirme a Él en cualquier momento, en cualquier situación que yo tuviera de dificultad. Porque ella siempre nos inculcó eso a mis hermanos y a mí, ¿no? Entonces, pues eso es mi familia. Y desde pequeña, aunque no soy nacida en el Evangelio Adventista, fui católica. Pero pues mi mamá, estudiando, porque era de las personas que no se queda con las dudas, empezó a estudiar. Y pues después nos enseñó, ahora sí, la doctrina adventista. Amén. Mari, precisamente tu mamá pasó por una tremenda situación de salud que finalmente lo llevó al descanso. Y durante todo ese trayecto, la oración fue muy importante para ti y para la familia. María, cuéntanos, cuéntanos cómo la oración fortaleció tu fe en medio del dolor, del sufrimiento. Bueno, primeramente la oración para mí, en lo personal, es la paz en medio de la tormenta. Se puede escuchar así como una frase que tú repites, pero realmente eso sigue para mí. Y cuando yo me siento inquieto, cuando yo siento nostalgia o siento incluso coraje o cualquier sentimiento que no es bueno, en ese momento le pido a Dios donde quiera que esté y no necesito cerrar los ojos, simplemente pedirle a Dios, ¿sabes qué? No me gusta esto, no estoy de acuerdo aquí, pero pues tú sabes, tú eres sabio, tú conoces todo y tú sabes lo que voy a hacer mejor para mí. Y aunque yo no lo quiera, pues aquí estoy, te acepto. Y pues en el 2000, más o menos, en esa fecha, 2000, 1999, mi mamá pues fue diagnosticada con insuficiencia renal. O sea, sus riñones pues ya no funcionaban. Así que pues ella tenía que someterse a un tratamiento de diálisis. Mi mamá pues ya estaba totalmente hinchada, o sea, ya no se podía parar. Teníamos que nosotros ayudarle a levantarse porque la misma inflamación que ella tenía en todo el cuerpo, pues le impedía eso. Sin embargo, en esos momentos, vamos a decir, de dolor, pues Dios pone incluso también gente, que yo les llamo ángeles, gente que te va poniendo en el camino para que se vayan abriendo las oportunidades. Y así fue con mi mamá. Realmente en la clínica 2 del Seguro Social, a ella le instalaron el catéter. Y ahí hay un dato muy curioso, algo que la verdad, que nosotros dijimos, pues Dios siempre ha estado con nosotros. Y aún en medio de esto, pues Dios sigue ahí. Esa vez, mi mamá pues le iban a instalar el catéter. Y ustedes, pues saben lo que son las clínicas del gobierno, pues hay mucha gente, ¿no? Pero como les dije, Dios siempre pone a personas que yo les digo que son ángeles, que nos puso en el camino. Y Dios me puso muchos ángeles o nos puso muchos ángeles en el camino. Y yo esa vez que a mi mamá le instalaron el catéter, me acuerdo que uno, un enfermero me dijo, ven y te vas a sentar aquí. Sentar es en el piso, porque yo estaba en el elevador, ahí donde están los quirófanos. Y entonces me dijo, no puedes entrar al quirófano, pero aquí te vas a sentar. Entonces, pues yo ahí me quedé y en eso que estaba ahí, pues yo estaba cantando. A mí me gusta, me gusta cantar, vamos a decir, pero a solas, ¿no? Entonces yo preparaba o siempre llevaba un libro, leía, o la Biblia, Salmos, o me ponía a hablar con Dios. O sea, Dios, aquí estoy en este hospital que no es nada cálido, etcétera, etcétera. Mi mamá está ahí adentro, la están operando. Y bueno, pasaron horas, bastantitas horas, para que a mi mamá le pudieran instalar el catéter para la diálisis que le iban a hacer. Así que después de un tiempo, de unas horas, salieron los doctores y salió el doctor que le puso el catéter a mi mamá. Y entonces me dijo, tú eres la hija de la señora que operé. Y le dije, sí, yo soy. Dijo, tú no eres católica, ¿verdad? Y le dije, no, yo no soy católica. Dijo, ¿qué religión eres? Le dije, soy adventista. Y me dijo algo que me, que en ese momento me sorprendió. Y pues como yo estaba aturdida también, así por, ay, el saber que mi mamá estuviera bien. Y me dijo, bueno, ay, es que a ustedes los adventistas les pasa cada cosa, dijo. Que sobrenaturales, que a veces yo ya uno, ya no sabe ni qué creer. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, mire, su mamá tardó como unos dos, tres minutos sin respirar. O sea, ya nosotros la íbamos a dar por muerta. Dijo, pero alguien reencarnó en ella o alguien vino del más allá. O sea, porque como ellos creen en eso, vino del más allá y se apoderó de ella. Así que dele, dele gracias a eso, a ese ser que, en el que usted cree. Dijo, porque su mamá, ya, o sea, ya ella no debería de vivir. Y yo, ah, ok, gracias. O sea, yo le dije, gracias. Dijo, sí, y siga orando, siga siendo fiel a ese Dios. Dice que hace cada cosa. Entonces, ahí yo dije, gracias Dios, porque aún en medio de esta tormenta, tú nos das esa paz. Y aún ahí, en medio de la ciencia, tú demuestras que tú tienes más poder que cualquier cosa. Simplemente es estar ahí. Después de eso, pues, mi mamá duró bastantitos años, más de cinco años con la diálisis. Y como le dije, Dios nos puso personas. Así que a ella le hacían la diálisis, le dieron una máquina, etcétera. Y de hecho, la muerte primaria de ella, pues, no fue por la diálisis. Ella también tenía desde pequeña una arteria tapada del corazón. Así que ella nunca fue candidata para hacer un trasplante de riñón. Y, pues, mi mamá sí estuvo mucho tiempo. Y en ese tiempo, Pastor, que ella estuvo en cama, mi mamá siempre nos hablaba de la muerte. O sea, es al inicio nosotros como hijos les llamaban, ay, no hables de eso. Y me dijo, escúchenme bien. O sea, cuando ella decía eso, es que nosotros teníamos que poner atención. Y, pues, teníamos que, ahora sí, hacer caso a lo que ella nos decía, ¿no? Porque era una persona muy calmada, pero de carácter fuerte. Fuerte en el sentido de que ella no te iba a gritar nada, pero simplemente decía no y era no. O sea, decía sí y era sí, ¿verdad? Y nadie cambiaba su opinión. Así que en ese transcurso de cuando ella tuvo su enfermedad, entre más de cinco años, que la estuvieron dializando, ella nos dijo, miren, ustedes deben siempre tener presente que en este mundo la muerte existe. Yo estoy enferma, dijo, y yo me puedo morir primero. O puede ser cualquiera de ustedes, o su papá, o su... Porque la muerte existe, y así que ustedes tienen que estar preparados para cualquier momento. Digo, pero tampoco se tienen que asustar. Yo solamente les voy a pedir algo. Que ustedes estén conscientes que estamos de paso en este mundo. Y que no nos aferremos a estas cosas. Y ella nos decía, yo quiero algo y yo se lo estoy pidiendo a Dios. Y las cosas que ella pedía, pastor, cosas que tú puedes decir, son cosas insignificantes. Y Dios, ay, ¿qué se va a estar ocupando de eso? Pues Dios se ocupó de esas cosas que ella quería. Una de esas cosas era que ella no quería morir en viernes. Ni mucho menos en sábado, para no estropear el inicio del sábado. O sea, ella le pedía eso a Dios. Dijo, si me vas a llamar al descanso, llámame en un jueves, un miércoles, un martes. Pero no un viernes, porque voy a estropear tu día santo. Así que, y luego le pedía. Ella decía, yo quiero morir en la madrugada, en la mañana, para que así en la tarde ya me sepulten. O sea, ya no se estén desvelando ni nada. Y otra cosa que ella también nos decía, es, no me traigan flores. No gasten, no gasten. Cuando esté ya ahí yo, en la caja y todo eso. No, no gasten en flores. No se queden a velarme, porque yo ya no los voy a ver. Yo ya no voy a oler esas flores. Así que dénmelo ahora que estoy viva. Entonces, todas esas cosas, pastor, nosotros las hicimos como hijos. Nosotros no nos desvelamos. O sea, porque ella nos pidió eso. No compramos flores para llevarlas al panteón. Hasta la fecha nos dijo, no visiten la tumba. Y pues nosotros, de vez en cuando nos damos la vuelta, así como hijos un poquito desobedientes, ¿verdad? Pero no llevamos flores, porque sabemos que ella ya no las ve, ya no las disfruta. Ella amaba las flores, amaba las plantas y todo eso. Entonces, mi mamá siempre nos inculcó eso. Y claro, pues mi papá, pues también, digámoslo así, porque decía, lo que diga su mamá y mi papá no se metía en problemas. Así que lo que decía mi mamá, eso es lo que se hacía, ¿no? Así que ellos siempre nos inculcaron que en medio del dolor nosotros debemos de depender siempre de Dios. Amén, amén, Mari. Gracias por compartir, perdón. Después de eso, ¿qué pasó? Mi mamá en ese lapso que nos, ahora sí, nos educó para el día de su muerte. Mi mamá falleció un 28 de septiembre. Ella también pedía que no estuviera mucho tiempo en el hospital cuando fuera su muerte. Y así pasó. Ella entró un miércoles como a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Y murió el jueves en la madrugada. Así que Dios le cumplió, incluso en esos detalles de su muerte, Dios le hizo caso y le cumplió porque ella murió en la madrugada. No la enterramos ese mismo día, la enterramos hasta el otro día. Pero Dios se manifestó en medio de ese dolor, en medio de perder a ese ser que te dio la vida. Pues Dios nos dio el consuelo y nos dio esa paz. Sí, amén. Y fíjense que algo muy interesante, Pastor, con la parte de mi mamá, hubo cosas, hay veces decimos, ¡ay, la muerte, una tragedia! Pero algunos de mis hermanos que se habían alejado un poquito de la iglesia, volvieron. ¿Por qué? Porque quieren volver a ver a mi mamá el día cuando... Amén, amén, amén. Exactamente. Esa es la esperanza de todos los creyentes, volvernos a reencontrar en aquel precioso día. Por eso debemos mantenernos unidos en oración. Les invitamos a que envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. Y también acuérdense de darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Así que envía tus pedidos de oración para que oremos en el programa y fuera del aire también por cada uno de ellos. Recuerden que oramos por cada uno de sus peticiones y agradecimiento y nos gozamos de hacerlo porque estas queridas amigas, las guerreras de oración, se sienten felices, realmente felices de contribuir para que la gloria de Dios brille en tu vida. Así que envía tus pedidos de oración mientras continuamos en nuestra charla. Mari, cuéntanos algo breve, muy breve, acerca de otra crisis que vino en tu vida respecto a tu papá en este caso. Cuéntanos algo muy resumido porque se nos está acabando el tiempo, pero algo resumido que podamos ver la gloria de Dios en lo que tú nos relatas. Bueno, en el 2006, que es cuando murió mi mamá, hubo muchos sucesos en nuestra familia de dolor, ¿no? Y en abril, antes de que muriera mi mamá, pues mi papá tuvo un accidente. Un sábado iba saliendo de la iglesia y justo en la esquina antes de llegar a la casa, como tres, cuatro casas antes de que llegara a la casa, pues un perro de esos de pelea salió y pues le destrozó prácticamente todo su brazo, le rompió la arteria. Así que pues, como pude, le amarré ahí, le hice un nudo y lo llevamos al hospital. Estábamos cerca, vivíamos cerca del hospital de aquí, del Seguro Social, así que lo llevamos. Y de ahí lo trasladaron a Monterrey, a la clínica 21. Así que llegamos muy rápido y todo en ese camino yo vi la mano de Dios porque esa ambulancia iba súper rápido. Llegamos allá yo creo que en 25 minutos desde Montemorelos a la clínica 21. Así que mi papá iba con que le dolía bastante, le ardía y yo tenía que agarrarle el brazo para que no se le moviera porque, bueno, era un desastre, decíamos así. Entonces con una mano yo agarraba el brazo de mi papá para que no se moviera y con otro tenía que agarrar el suero que le estaban poniendo por calmantes. Ahí igual vimos la mano de Dios en el hospital, que Dios otra vez puso a personas ahí para que pudieran atender a mi papá. Y pues mi papá tardó muchas horas en el quirófano porque como la arteria pues había sido rota, entonces tardaron un poquito para podérsela poner bien y que mi papá pudiera tener movilidad. Entró él al quirófano desde las 2 de la tarde y salió hasta las 4, 5 de la mañana. Así que fueron muchas horas cuando igual me pasó lo mismo. Un enfermero vino y me llevó ahí en el elevador donde salen del quirófano y otra vez el doctor me dijo, no sé qué tienen, me dijo, ¿de qué religión eres? Yo no sé por qué siempre me preguntan de qué religión soy, ¿verdad? Y entonces otra vez les dije, soy adventista. Y me dice, ay, ustedes, otra vez las mismas palabras, parece que se habían puesto de acuerdo con el de mi mamá. Y dijo, ay, ustedes los adventistas siempre les pasan cosas sobrenaturales. Bueno, su papá ya está, mire, le pudimos salvar el brazo y va a estar aquí dos meses. Mi papá es un señor muy inquieto, los que lo conocen, sus 82 años, casi 83 años, mi papá sigue trabajando y no lo podemos sentar, ¿verdad? Entonces así que me pusieron un problema y era un reto. Mi papá solamente duró dos semanas en el hospital, después lo dijeron de alta, tuvimos un problema y con la condición de que acá siguiera. Pero como le había comido bastante carnita al perro de su mano, pues tenían que hacerle trasplante. Pero, este, él no, él dijo, no, yo no quiero hacer eso. Entonces con el tratamiento, este, pastor, con el tratamiento que le dieron ahí, pues ya no hubo necesidad de hacerle ese tratamiento a mi papá. Y mi papá salió mucho antes de ese proceso. Así que nuevamente ahí vimos la mano de Dios. O sea, todo eso, todo el 2016 fue marcado muy, muy, muy marcado. Yo creo que Dios quería que nuestra fe se afirmara bastante, que volviéramos a confiar en Él. Tal vez nos estábamos desviando, no sé. Pero hubo muchos sucesos en ese 2006. Amén. Mari, es cierto. Y podemos contar muchas historias al respecto. Porque Dios es fiel. No nos dejará ni nos desamparará. Precisamente, Mari, mientras ustedes, queridos amigos, amigas, envían sus pedidos de oración y agradecimientos, vamos a escuchar un canto. Él siempre escucha por Antonino y Kenny. Oigamos este canto. Y se te dará, si buscas, hallaréis. Y si llamas, se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis. No importa cómo te encuentres, ni el lugar donde estés. Orar a Jesús con fe y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Pide y se te dará, si buscas, hallaréis. Y si llamas, se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis. No importa cómo te encuentres, ni el lugar donde estés. Ora a Jesús con fe y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Amén, amén. Dios siempre escucha, es fiel. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Hoy estamos, digámoslo así, de manteles largos. Porque hemos cumplido tres años ininterrumpidos de transmisión de este programa. 156 programas con personas diferentes entrevistándoles acerca del poder de Dios y el poder de la oración. Esperamos que Dios siga consolando a mucha gente, inspirando a miles a orar, orar sin cesar y fervientemente, de corazón sincero, para ver la gloria de Dios. Porque Él ha dicho que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este programa tiene este propósito. Agradecemos a todos los que contribuyeron y contribuyen para este programa. Desde el director, desde la producción, hasta cada uno de los chicos que están detrás de las cámaras. Que están precisamente sirviéndoles para que ustedes tengan estos mensajes maravillosos. También estamos muy contentos y agradecidos porque Elías y Nati Rebolloso cumplieron 70 años de aniversario, de bodas. 70 años, 70 años, gloria a Dios y un saludo para ellos y para todos sus hijos y a todos sus nietos. Mis amigos, les pido por favor que oremos también por Pedro Manzano y José Alegría, porque ellos necesitan de nuestras oraciones en estos momentos en que están pasando problemas que tienen que ver con los riñones. Y ya, digámoslo así, José Alegría está en recuperación después de la operación del trasplante de un riñón. Así que oremos por ellos. También les pido que estemos agradecidos a Dios. El pidio, el pidio que oramos por su petición esta noche da agradecimiento y gloria a Dios porque se le concedió la recuperación de salud de Raquel y Filadelfo Reyes Cortés. Bendito sea Dios. Dalila, por favor, pido oración por Facunda Méndez para que Dios obre en su cuerpo y sane. Vamos a estar orando por esta petición, Facunda. Y pido oración por la Debbie Ferguson de Texas para que mejore su salud y también por José Manuel de Texas. Estamos orando por ellos. Por favor, no se olviden de orar por ellos. Claro que sí, vamos a estar orando constantemente. Lo estamos haciendo porque no es este miércoles que has pedido, sino has pedido antes también por esto. Rosa María, pido sus oraciones por la salud espiritual de mi mamá y también por la mía. Incluyan en sus oraciones por cuidar y protección de mi hijo en su trabajo. Gloria a Dios porque dice que Dios los sigue bendiciendo grandemente. Amén, amén. Josefina, por favor, ayúdenos a orar por Isaac Cortés. Está internado por COVID. Vamos a estar orando por Isaac. No lo vamos a dejar. No lo vamos a desamparar. En oración estaremos. Gaby, oremos por las familias que sufren separaciones y por todos los enfermos. Por los que han perdido a un ser querido, por los que tienen que cubrir deudas, que no les falta el trabajo y el Señor les bendiga. Gracias por esta oración, Gaby. Vamos a tomarlo en cuenta. Minerva Jiménez, buenas noches. Doy infinitas gracias a Dios por su misericordia e infinito amor. Mi petición especial es que oren por mi hija Minerva y sus hijitos. Ya lo estamos haciendo, definitivamente. Estamos haciendo porque nos has pedido antes. Carmine Gutiérrez, le ruego sus oraciones por mi hijo Jorge. El Señor les bendiga y los guarde hoy y siempre. Gracias, gracias Carmine. Que Dios también te abrace. Y recordemos que debemos rogar porque el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Amén. No hay que olvidar al Espíritu Santo. Todo se debe al Espíritu Santo. Y es el que nos guía en oración. Lipin. Pido por Ernesto García Ruiz. Está muy delicado por COVID. No lo vamos a dejar. Vamos a orar constantemente por Ernesto García. Desde Veracruz. Soy Jacqueline Gutiérrez, exalumna. Un agradecimiento por dos peticiones especiales y una petición muy grande por todos los que sufren y por mi familia. Claro que sí, Jacqueline. Vamos a estar orando por esto. Sonia, pido oración por mi familia. Tienen COVID. Vamos a estar orando por tu familia. Piden que oremos por la familia Reyes González de Minatitlán. Vamos a estar orando por ellos. También, créanme, que lo tomamos muy en cuenta. Elizabeth, pido oración por mi sobrino Luis Gerardo, que está en el hospital en terapia intensiva. Se encuentra entubado y por su mamá, que es su único hijo, es mi hermana Esther. Elizabeth, cree en Dios. Aférrate a sus promesas y nosotros estaremos orando también. Somos los esposos Hernández Aniles, jubilados. Dios, pedimos que oren por favor por mi hija Mayra Hernández Aniles y su familia, porque tienen COVID. Vamos a estar orando por ustedes y también por tu hija y por la familia. Rosy, quiero pedir por el joven valiente Piña, paciente de COVID, para que Dios obre. Y si es su voluntad, sane pronto. También pongo a mis hijos en sus manos y doy gracias por tantas bendiciones. Amén. Recuerden la promesa y el mandato que Dios dice. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, inclusive en estos momentos. Ana, pedimos oración por Camín Hernández, que está entubado también, para que Dios haga su voluntad en él. Vamos a estar orando. Ana, no lo vamos a dejar. Mari, por favor, pido oración por la niña Gemima Cruz. Está muy grave en el hospital Gómez Maza, en Tuscla Gutiérrez. Dios, sus padres, esperan un milagro. Nos unimos por ese milagro, para que Dios obre al Dios de lo imposible, nada. No hay obstáculo. Pedimos en oración por la salud de la familia Ramírez y Elías Pérez, que tienen cáncer. Soy Oscar Ramírez, exalumno UEM. Oscar, vamos a estar orando por esta petición. María Inés, bendice bendición por mi salud y la de mi nuera Pamela y por mi hija Brenda. Mari Loera, orando por enfermo y por consolación. Silvia Zapata, por favor, por mi madre Lupita Silva. Linda González de Brutus. ¿Cómo está linda? Qué gustos de poder escuchar su nombre. Pedimos que sus oraciones por Nueva Orleans a los damnificados, ¿cierto? Todos los que están incomunicados y sufren de hambre y faltan los servicios para vivir. Oremos por el servicio de equipo del Puente Aéreo y todas las donaciones de insumos y alimentos para este grupo vulnerable. Vamos a estar orando, linda, por esta petición fervientemente. Patricia Noemí Gutiérrez, oremos por todos los que han perdido un ser querido. Ciertamente, oren por Damaris de Juárez que será operada mañana. Vamos a orar por ella para que la operación pueda ser dirigida por Dios. Egla Rubí, oremos por nuestros enfermos de COVID. Juan Manuel, pide oración por las personas de la iglesia de Jico. Juan Manuel, conozco esa iglesia. Julio Castañón, su esposa Flor Sánchez y su hijita Génesis e Isidro, que están enfermos de COVID. También por Benito Cruz. Reina Esther Mora Cortés, por la salud de sus padres. Elpidio Mora y Eva Cortés. Oración por Patty Gutiérrez. Hemos estado tomando en cuenta a Patty desde hace tiempo, pero seguiremos orando por ella. Mari Contreras, le ruego que oren por mi hijo Hugo, Gabi, por mis hijos Hugo, Gabi, Abraham y Samuel. Pardo Contreras, mis hijos varones, están fuera de la iglesia. Vamos a orar para que Dios cumpla su promesa de que tus hijos puedan ser, puedan estar en el camino de Dios. Esmeralda Solano, pide oración por Jerry Saavedra y Jeffrey por su salud espiritual. Lourdes Zulma López Martínez, pide oración por mi salud física y espiritual. Sandra Cubides, oración por la humanidad. Arturo Ramón, pido oración a Dios por su dirección y aprobación que me ayude a encontrar un trabajo donde pueda guardar el sábado. Y sea justo, pido por los enfermos. Sonia Romero, por favor, orar porque Dios les dé sabiduría a mi hija y tome mejores decisiones. Mónica Olmedo, García, saludos, pido oración por mi salud y heridas. Amalia de Dios, buenas noches, deseo oración por Marta Jiménez que tienen COVID. Gracias, Dios les bendiga. Igualmente, un abrazo para ti, Suri Muñoz. Buenas noches, pido oración por mi familia, especial por mis hijos, para que vengan a los pies del Señor. Juvenal Toledo, buenas noches. Excelente programa. Les pido que oren por mi esposa que está en recuperación de una cirugía de columna. También no camina. Dios nos escuche. Amén. Nos unimos a ti, Juvenal. Gracias por ver este programa y animarnos los unos a los otros. Antonia Vega. Dios les bendiga. Pido oración por mi hijo Jorge González para que tome buenas decisiones. Amén. Dina Gómez. Gracias a Dios por sus cuidados y por el sustento diario. Amén. Silvia Zapata por mi hija, para que el Santo Espíritu toque su vida y la instruya a buscar a Dios para sanidad y servicio consagrado. Amén. Soy Beni. Favor de orar por mi salud. Vamos a orar por ti, Beni. Toma como cierto esto. Juan Benito, pido amablemente oración por mi vida espiritual, mi servicio a Dios. Amén. Vamos a estar orando por ti también, Juan Benito. Queridos, hay muchos pedidos de oración, muchos agradecimientos. Y vamos a orar juntos los unos por los otros para que nada pueda impedir que la gloria de Dios brille, brille en nuestro corazón, brille en nuestra familia, brille en nuestro vecino. Brille en nuestro vecindario, brille en el mundo entero. Voy a pedirle a Mari que tenga la bondad de orar y entonces les pido, por favor, que inclinen su rostro allá en casita o donde estén. Padre nuestro, que estén los cielos, santificados sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das la vida. Gracias porque nos das las tormentas en este mundo. Porque solamente así, Señor, podemos volver a ti. Y en esta noche tú has escuchado todas esas peticiones que se leyeron. Tú las puedas responder de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y ayúdanos a que cada momento de nuestra vida podamos voltearte a ver a ti, Señor, y nos podamos aferrar. Y así como dice el Salmo 34, 7, el que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos que son promesas que tú has dejado en la Biblia y que están ahí para que nosotros las reclamemos cada instante de nuestro vivir. Así que bendice a cada una de las personas que han hecho alguna petición, que han visto este programa, que tú les puedas suplir cualquier necesidad que ellas tengan. Por pedírtelo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Querido Padre, te agradecemos, Padre, y bendecimos tu nombre porque nos has permitido tres años de proyección ininterrumpida de este programa. Porque has sido bueno y has podido ayudar, animar y consolar a mucha gente que ha necesitado de ti en oración. Señor, gracias por darnos este ministerio, que es un privilegio. Gracias por las guerreras de oración que lo hacen con tanto gusto, orando por nosotros, Señor. Gracias porque unos a otros oramos para que tú puedas manifestar tu gloria, Señor. Para que vengas pronto y todo este dolor y sufrimiento se termine y entonces podamos verte cara a cara. Ya no habrá necesidad de oración porque te veremos y podremos platicar contigo en presencia, en lo vivo aquí, contigo. Señor, queremos, Señor, pedirte que esto sea nuestra más grande esperanza y que nuestra fe crezca, nuestra fe crezca en ti. Ayúdanos a esperar grandes cosas de ti más que las grandes cosas de los demás. Gracias por escucharnos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, porque eres bueno, inmensamente, bueno y amoroso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marí, por estar con nosotros compartiendo tus experiencias de fe en oración. Gracias a usted. Y gracias a ustedes, queridos amigos. Recuerde que este es un ministerio que llega a ser un privilegio, orar los unos por los otros. Yo me despido con la bendición de Dios para ti. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y Amén. ¡Gracias!